como de la Policía Nacional, apresaron al empresario Joselito Humberto Mayella, propietario de la agencia de vehículos Auto Mayella en la ciudad de La Vega. El propietario de la agencia se resistió a ser arrestado y fue conducido y trasladado al destacamento policial en la parte trasera de su propia camioneta. ¿A qué le dejo yo? ¿A qué le dejo yo, coño? ¿Por qué no me conoces? ¡Coy, no dejo yo que estoy... yo uso chofer, coño! Porque me gusta manejar yo. No, usted no puede manejar lo que usted pasa. Sí, yo estoy viviendo, coño. No es grave, no es grave. Escúchense, doctor. No, 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 no. Montenme ahí, lo que usted quiere. Montenme ahí. Montenme aquí, coño. Montenme aquí, ven. Montenme aquí. Te une un policía ahí. Montenme aquí, coño. Montenme ahí. Montenme. Montenme ahí. Montenme ahí. Por otra parte las autoridades judiciales